Hola, en el caso de hoy le voy a agarrar que estoy enseñando cómo podemos conseguir Windows 10 Pro por solamente 14 dólares. Este Windows 10 Pro obviamente es 100% legal, no tenemos que agarrar y descargar el KMS Pico ni ninguno de esas boludeces, las cuales seguramente dependiendo de donde lo descarguemos no generen algún tipo de virus. No, esto va a ser 100% legal, lo cual es muy pero muy bueno, y te va a agarrar y servir para cualquier tipo de máquina o computadora que vos tengas, la cual tenga las especificaciones mínimas para poder correr Windows 10 Pro. Ahora sí, empezando con lo que sería la página es CDK Offer, la cual es una página 100% legal que podés encontrar case desde Steam hasta Origin, Xbox, Uplay, Playstation, PC, de todo. Además de que tiene Daily Deals, o sea, ofertas diarias, las cuales tienen muy pero muy buenos precios. Otra de las cosas que hay que aclarar es que podés comprar lo que serían las membresías de Playstation y de Xbox acá directamente ni están a un muy pero muy buen precio. Ahora, por lo que íbamos directamente, vamos por el Windows 10 Pro. En este caso, como podemos ver acá, está solamente a 19 dólares, lo cual es un precio, wow, un muy buen precio. Vamos directamente a Winnow y acá una cosa para que esté ahora sí a 14 dólares es poner mi código TH25. Aplicando este código, ahora sí que va a salir solamente 14 dólares, que si se ponen a pensar es un precio muy pero muy bueno comparado con el precio como, por ejemplo, compra gamer, el cual te cobra 5.800 pesos por un Windows. O sea, con este código y con esta página te estás ahorrando 5.000 pesos. Una cosa que hay que tener en cuenta es que hay que crearse una cuenta, o si no, directamente te podés loguear con lo que sería Facebook. Una vez ya logueado en lo que sería nuestra cuenta, vamos directamente a enviar pedido. Y acá podemos agarrar y elegir lo que sería el método de pago. Una cosa que tiene muy buena esta página es que pueden pagar mediante Rappi Pago, así que si no tienen, por ejemplo, Paypal o directamente no tienen una tarjeta de crédito, pueden agarrar y pagar directamente en algún lugar, algún local que tenga Rappi Pago cerca de su casa. Que sí, Rappi Pago hay en todos lados. Esto está muy pero muy bueno para la gente menor de edad como yo, por ejemplo, como no tenemos tarjeta de crédito, tenemos que ir a pagar a Rappi Pago. Ahora sí, una vez que nosotros agarramos y terminamos de hacer lo que sería el pago, vamos a agarrar y tener nuestro número de orden, el cual tenemos que guardar por las dudas de que siempre nos pase algo y podamos consultar con algún servicio técnico. Ahora sí, una vez que ya agarramos e hicimos todo lo que sería el pago, vamos directamente a nuestro perfil, vamos a My Pujards Orders, o sea, mis compras pagadas. Y acá sí, vamos a tener directamente lo que sería la key de Windows. Vamos a View Key Codes y vamos a Head de Key. Una vez que tenemos la key, agarramos, la copiamos, vamos a Windows, a Configuración, vamos a lo que sería Activation y ponemos en Chunks Pro Key. La copiamos y ponemos Next. Una vez puesta la key, ponemos en Activate, se activa solo y listo. Ya vamos a tener lo que sería el Windows 10 Pro activado, con el cual vamos a tener los beneficios de tener actualizaciones gratis, servicios técnicos y si tenemos algún tipo de problema con lo que sería que instalamos algo mal o etc., tenemos la posibilidad de poder agarrar y formatear directamente desde acá lo que sería el Windows sin tener que tener un penrack con el Windows, formatear todo e instalarlo etc. No, directamente va a borrar todos los archivos y te va a dejar el Windows 10 limpio. Así que sí, esos básicamente serían los beneficios de tener el Windows 10, por lo tanto para mí sería un golazo que hagan este proceso, que compren esta key. Y además, otra de las cosas es que les voy a dejar otro código de descuento por si ustedes mismos quieran agarrar y comprar algún juego en lo que sería esta página web, el cual les va a dar un descuento para cualquier tipo de juegos que ustedes quieran comprar. Así que seguramente lo van a estar viendo por acá abajo o si no, lo dejo en la descripción. Espero que les haya gustado el video, que les sirva, que puedan activar su Windows 10 Pro y que así se les desaparezca este símbolo que seguro que les está apareciendo ahí molestando. Espero que dejen su like, se suscriban y ahora sí, nos vemos en la próxima.